Un total de 59 figuras de plegado en húmedo componen la nueva exposición de la Escuela Museo Origami de Zaragoza. Una muestra que llega desde Hungría de la mano de Josef Sebe y en la que reina el origami zoomorfo. Yo como profesor de matemáticas estaba interesado en la técnica del origami y también en las propias matemáticas, porque me gusta mucho el pensamiento lógico. Así que decidí encaminarme hacia este arte y seguir aprendiendo. Y participando de él. De los libros aprendí solamente los pliegues básicos, pero a mí me gusta crear nuevos modelos. Por ejemplo, en la exhibición podrán ver que parecen modelos bastante sencillos, pero normalmente se trata de modelos tridimensionales, con pocos pliegues. Las dos últimas salas del museo están dedicadas a este artista que relaciona el arte del plegado con su otra pasión, las matemáticas. Figuras, algunas de ellas muy difíciles de repetir y únicas, como el plegado en cobre realizado en un 80% únicamente con las manos. Es una de las figuras emergentes en el tema del origami, sobre todo escultórico. Muchas de sus figuras entrarían en esa categoría. Son algunas difícilmente repetibles y expresan cierto sentimiento estético, provocan cierto placer estético en su contemplación. La exposición podrá visitarse desde este sábado hasta el 1 de septiembre.